dónde va hermana voy a revisar el chinchorro oye que machina hace esa onda sale vale aquí te esperamos hola buenos días que cayó ay papá lástima que la cámara no tiene más zoom para que vieran amigos mi hermana anda sacando las curvinas ya en el chinchorro que tiendió ayer para desayunar un rico ceviche como están buenos días sean bienvenidos a otro vídeo más aquí con mis hermanas en la playa con alejandra y pilar allá mi hermana del calla que por aquel lado pescando ya fue a revisar el chinchorro para preparar un ceviche cayeron las curvinitas y vamos a preparar una curvina por persona en ceviche quiero que se quede en el vídeo para que vean les va a gustar porque de una curvina vamos a hacer una orden de rico ceviche para cada uno de nosotros así es que empezamos hermana buenos días hola buenos días pilar buenos días ahí está amigos empezamos ya traje el pescado yo ya cumplí de todo curvinas curvinas lisas, roncachos así que te traje un roncacho para para freír para la fita que a ti te guste me encanta el pescado así de roncachito ay 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 vamos a filetear para el ceviche perfecto a ver tú te encantas claro que sí vamos a empezar amigos bueno amigos aquí están dos curvinitas que ya ha sacado mi hermana ahora mi hermana alejandra aquí presente saluda a mi hermana hola eso va a filetear la curvina para posteriormente yo hacer el ceviche aquí tengo toda la verdura para el ceviche aquí está el de más pescado que sacaron ahorita así ya le saqué las tripas para filetear a gusto ok y vamos a empezar para el desayuno oye si sabes eh yo pensé que no sabías claro que sí aprendiste bien eh me enseñaste hey que bonito sacas el filete de ahí bien chido yo pensé en serio que no sabías no es que hay muchas cosas que no sabes si mira nomás que chulada limpiecito está saliendo con todo el cuidado del mundo mira ese va a ser nuestro desayuno ahorita son las 7 y media de la mañana y lo que vamos a comer bueno amigos entonces ahí están saliendo los filetitos ahorita la hora es el momento de quitar el cuerito de espinas les vuelvo a grabar para que vean eso que hay ahorita es nuestro desayuno en ceviche y aquí está todo para el ceviche fíjense bien miren como sale para obtener el filete ya completamente limpio y este es el cuerito y el filete ya está limpiecito listo para comer como queramos mira nomás que chulada y ya hay falta de desespinar no si ahí están las espinitas bueno amigos ya ha quedado todo el filetito aquí listo solamente dos vamos a preparar el ceviche y vamos a hacer ahí el ceviche ahora es mi turno hermana de trabajar es tu turno hermana bueno amigos nos lavamos la mano agarramos agüita para enjuagar y listo a preparar con el ceviche ya saben que yo el ceviche lo hago picadito y este mira mi hermana me dejó limpiecito el pescado ya yo lo corto en cuadrito hermana no sé cómo haces tú el pescado también perfecto entonces la tabla de madera tiene un poquito de juego pero es normal vamos a cortarlo amigos en cuadritos de esta forma primero saco unas tiritas luego vamos a cortar de esta forma así bueno amigos ya ahora si terminamos aquí el pescadito ya está picadito en cuadritos lo lavamos ya con agua salada va a este recipiente de una así ahí aproximadamente en peso en peso yo creo que fácilmente es medio kilo para medio kilo vamos a usar únicamente ocho limones ya medidos matemáticamente para que quede muy sabroso nuestro ceviche bueno amigos ahora si empezamos con lo que es el ceviche aquí está el limón ya lo tenemos aquí tenemos la cuchara y vamos a agregar la especies lo más típico y normal que es pimienta sal de ajo y sal así salecita sal marina la que vaya a dar es muy importante que para mí salar el pescado para que tenga sabor el pescado al momento que ya le eches la verdura ya ya tiene sabor ya no batallas nada por ese lado todo esto es elección tuya la cantidad que te guste de cada cosa de pimienta de sal de chile de verdura en mi caso este es mi estilo de ceviche y se lo voy a hacer a mis hermanas a ver si les gusta porque como ellas son de playa también saben mucho de pescado entonces espero les guste a ellas pues finito y en cuadritos bueno ya tenemos cortidito el pescado aquí listo ya se blanco en este momento yo le aplico salsas para que agarre sabor empiezo con estas dos lo que es capsul y huichol puedes usar toda la salsa que tu quieras de tu preferencia la revuelvo primero esto una vez que está revuelto agarro una textura y un solo sabor y olor como si fueran callitos de hacha de catarina luego le doy una bañadita con soya para que agarre otro sabor revolvemos ahí como tenemos esto ya ya está bien sabroso eso es lo que preparo como si fueran callitos siempre preparo el ceviche yo así posteriormente le agregamos cebollita y la cebollita ya ven que a veces está muy fuerte el sabor muchas gracias cuando lo haces así se curte primero la cebolla le tumbas el sabor fuerte y mucha gente dice yo no como cebolla pues la gente a veces ni cuenta se da y prácticamente ahí es como si fuera un aguachile callos de hacha callos de catarina picaditos y de ahí es donde vamos a empezar a agregar el orden cilantro chile serrano pepino apio tomate voy a picar la verdura para que vean y voy a estar volviendo cada rato bueno amigos aquí ya tenemos el apio picado primerito y cilantro que bonito va quedando ahora ahí está bien rico pero nosotros todavía le vamos a echar más cositas ahora amigos vamos a echar el chilito acá posteriormente vamos a picar los tomates como ya llevo ese con ventaja ahí ya con ventaja sobre él que rico muy bien entonces ahora te va a gustar hermano mira lo que te digo te va a gustar ahora vamos con los tomates bien picaditos bien finitos así tenemos aquí lo que es el el cevichito ¿no? de ahorita que hemos tenido ahora va el tomate pero algo muy importante el tomate no se revuelve se deja así como está el pepino también allí para este para el ceviche vamos a usar ya no vamos a usar todo el pepino lo vamos a pelar y lo vamos a limpiar bueno amigos ahora sí llegamos al punto final tenemos ya el pepino vamos a echarle aquí el pepino es algo muy bien para el ceviche y vamos a ver con esto si así se da si no le echamos ese poquito que quedó ahí ok fíjense bien vamos a voltear ahora sí todo a dar vuelta a dar vuelta así de esta forma ya huele rico no, si se va a llevar todo el pepinito venga a echar para acá ¿por qué me hizo agua a la boca? si, no, no ya huele bien rico huele riquísimo ya huele bien rico me encanta ese aroma entonces en este punto amigos lo que vamos a hacer vas a agregar un poco más de sal ya para la verdura vamos a probar allí ay se me echó el tapito ahorita la agarramos y esto fíjense bien muy importante chorrito que la mato con eso y tenemos ya nuestro ceviche bien preparado bien condimentado ahora vamos a probar para probar siempre les consejo yo que usen un totopo primero de esta modo para que su boca tenga sabores posteriormente echamos esto así que rico que bueno que bueno no hay recién sacadita la curvinia les voy a dar a probar a mis hermanas para que coman ellas también para que no se los haga algo de boca voy a agarrar mi topo voy a agarrar mi topo como dijiste bueno vamos a probar topo gracias ahí está un platito de ceviche quiero que lo pruebes ahorita agarra más tu topo gracias muchas gracias pruébalo ya me dices está súper sabroso oye mijo te van comentando en un video que no eres un muchacho normal que no come el huevo por la mañana un saludo para él un saludote son las 8 de la mañana amigos estamos desayunando ceviche bien a gusto porque no somos una familia normal no desayunamos huevos no yo no fíjate que en la casa yo estoy desayunando huevitos en veces pero yo cuando yo de camping aquí ya es diferente te gusto el sabor muy rico perfecto de limón solo que sea un toque de pimienta a ver como me va amigos pues espero que este ceviche en su casa un consejo solamente háganle a una persona una persona pique todo porque ya me ha pasado que si pican dos o tres personas verduras y todo eso para agilizar el ceviche no queda tan bueno entonces una persona toma de su tiempo para curtir el pescado hacerlo de su tiempo todo y de esa forma le quede bien rico bien a su tiempo como es lo espero mañana cuídense mucho hasta luego un saludo mismo canal un saludo